el cabrón que se la pasa picado en el fundillo hola amigos como estamos bienvenidos a otro video en mi canal si les gusta denle like y compartan con sus amigos que no tienes amigos no han visto que yo ya estoy listo para la guerra creo que no han visto verdad casi no me han mandado este meme esta semana casi no el de llegando a la guerra vamos a ver que han puesto en la en el tabulador de comunidad esta semana con lo de la guerra y eso a la verga este cabrón le salieron todos los pinches chamacos güey a la verga esa madre es una invasión cabrón los amigos estamos para reconstruir ponme un pitote güey ponme un pitote güey no mames donde verga quedó mi cuero que me ves pinche puto mi mamá y yo andamos tranquilos todavía se le ocurre copiar a tu mamá y a ti pinche preto saludos a la verga es de es de llegando a la guerra a la verga si se parece a la mamá de la kim que pedo güey se parece un chingo cabrón así es mamá soy marcelo 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 el dedo llegando a la guerra güey el dedo para la guerra güey a la madre güey qué le pasa güey qué pensaba que iba a pasar los de 2056 viendo que tienen que estudiarse tres guerras mundiales este ya lo había visto pero me da mucha risa este sí es origen aquí está el dedo está bueno está bueno por ejemplo des llegando a la guerra a la verga chat qué pedo con este güey ok guachen este pedo guachen este pedo güey casi se cortan los hijos cabrón güey qué le pasa güey no mames casi se corta la cabeza ahí güey uno quiere madurar y esos bats salen con estas cosas venga 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 v ¡Por favor, güey! ¡Ay, qué mal pedo, güey! ¡El ded ruseando a la tercera guerra mundial! ¡El dirigido a la guerra! Un pato dice ¡Ataquen! ¡No somos pokémones, cabrón! Perdón, me veo mucha risa Me veo más risa de lo que debería ¡No mames, güey! ¡El dedo llegando a la tercera guerra mundial! ¡No mames, el ded llegando a la guerra! ¡No mames, el ded ruseando a la tercera guerra mundial! Oye Siri, mándale un mensaje a Iván ¡Entendido! Mandando un misil a Irán ¡A la verga! Que Simpsons ni que nada el dedo predijo Así se prepara México Para la tercera guerra mundial Güey, es cierto Hace como año y medio Estaban con su mamada también De la tercera guerra mundial, ¿no se acuerdan? ¡Me pita el culo con Charmin, hijo de tu reputisima madre! ¡A la verga! Está bueno ¡A la verga! ¡Qué puto miedo! Rubius le dice Boomer a el Dead A ver 24 años Flipas El Dead El Dead es de... 29 ¡Ok, Boomer! ¡Ok, Boomer! ¡Ok, Boomer! ¡Ok, Boomer! Dice, te regalo este pico Y antorchas Para que sigas bajando ¡A la verga! Eso es bueno Gracias, amigo El cabrón que se la pasa Está picando en el fundillo ¡Como! ¡Jajajajaja! Ok, qué pedo Ok, qué pedo Ok, tengo miedo de ver esto What the fuck? Yo cuando veo que le dan like a mis cosas A mis videos ¡El de llegando a la guerra! ¡El de llegando a la guerra! La vida se trata de metas Mientras más metas, mejor Paul Walker Eso es una verga ¡El de llegando a la guerra! ¡El de llegando a la guerra! No les pausen a los videos del DTC ¡El de llegando a la guerra! ¿Alguien sabe si los gordios también vamos a la tercera guerra mundial? Sí, como tanque de guerra ¡La verga! ¡Pobre vato, güey! ¡No mames! ¡El de llegando a la guerra! 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 Jugadores de PC levantando la mira A la verga Jugadores de Rainbow Six, güey ¡El de llegando a la guerra! ¡Ya, pues! ¡Llegando a la guerra! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya, güey! Bueno, a ver, entonces Les dije por Twitter Que me pasaran Por los mejores memes De la tercera guerra mundial Y de Elsa ¿Por qué no? Yo Gracias, Dios Por este 2020 que comienza Será un gran año Lleno de metas Te pido por la paz mundial Amén Un pinche misil A la verga Güey, ¿cuánto hay que poner Para el muro? Mi mamá tomándome una foto Antes de irme a la guerra Con la mochilita y todo, güey ¿Va a ser la tercera guerra mundial? No ¿Y este riflote? ¡A la verga! Empieza el reclutamiento Para la tercera guerra mundial Las femeninas que exigían Derechos igualitarios Estás pendejo este, güey ¿Verdad? ¿Andamos a caer, güey? Los estadounidenses tratando De entrar a México Después de haber hecho El muro ese, güey Yo cuando me entero Que por pedir igualdad De derechos Me pueden alistar En el ejército Para la tercera guerra mundial A chingar su madre La cocina No hay pedo Los niños de Estados Unidos Cuando Irán Empieza a lanzar misiles Irán, pues De México, güey Le vale verga Esa no es tu familia, México México Te vas a hacer de verga A la verga Donald Trump Is now playing Call of Duty World at War A la verga 2020 A la verga Battlefield 4 Es en la guerra Del 2020 A la verga Valió madre Preparándome para la tercera guerra mundial Abrazos no balas ¿Podrías dejar de atacar A Medio Oriente Por cinco minutos? Latinos América es el continente No solo Estados Unidos Latinos cuando inicia La tercera guerra mundial This is America A la verga No quiero putas Yo cantando Soy tu y sicaria Yo al primer balazo De la tercera guerra mundial A la verga Taylor Swift Será la encargada De animar el medio Tiempo de la tercera Puras mamadas Se anuncia La tercera guerra mundial Venezolanos Que emigraron a Estados Unidos Se inicia posible Tercera guerra mundial Las morras No Aún no he dado Mi primer beso Los pibes Y yo A la verga Soy de los suyos Les puedo cocinar Milanesa Ese güey Elsa Tén Elsa 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 Turno Elsa Y allí Elsa Crificado Ay no Elsa Mina Mina E E Waka Waka Son malos Son malísimos Son malísimos Elsa Elsa André El sacerdote Elsa Camuelas No Estás viendo misiles En vivo Y sale la puerta De tu casa A la verga Feminizas al saber Que da inicio A la tercera guerra mundial Terrible Cocinemos Hacer que el 2020 Empiece bien culero Memes de Elsa Donald Trump A huevo Lloviendo pasar el primer misil Por mi casa Lo más difícil Será ponerle Los skins a tu arma Ay este cabrón Ay 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 Hijo de su puta madre Medio facebook Haciendo memes De la posible Tercera guerra mundial El wey que hizo El servicio militar A la verga 2019 Fue un mal año Para mi Pero se que el año Que viene Vendrán cosas mejores 2020 Donald Trump Da inicio A la World War 3 Yo Espero que ni se acuerden Verga Y en el minuto 1991 Cabrón Cuando veo mis outfits Para la tercera guerra mundial Shhh 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 Gracias.